Al parecer, la moda del Neymar Challenge aún no ha pasado de moda y es tanta la fiebre que incluso ya llegó a las grandes ligas de los Estados Unidos. Este sábado, en un juego, el bateador Carlos Gómez recibió un pelotazo. Pero él le exageró y se dejó caer como si fuera el verdadero astro brasileño. Esto también fue compartido en Twitter por la MLB quienes se preguntaban a quién se parecía. Esos de la MLB sí que no tuvieron piedad ni porque fuera una de sus máximas estrellas. Pero hay que reconocer que es un poco gracioso. Más noticias en MSNMM se burlan de Neymar por actuar de más y ahora se va a casa. Fuente, Mediotiempo Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!